¡Tarán! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Amanda y quiero decirles que yo escucho todos los sábados de 2 a 4 el Reggaeton Showers en territoriojoven.com No se lo pierdan, es la mejor estación de radio y esperamos escucharlos en YFM y a ver qué más. Pues, pues, pues... Pues quiero ser ganadora porque, o sea... ¡Ay, los sábados! ¡Es super raro! Sí, porque quiero conocer el chaleo, ok, ya. Bueno, pues... Hice un cartel un poco sencillo Lo voy a hacer Pero me desagraden Y... ¡Los amo! Y... Pues, eso es todo. Escuchen el Reggaeton Showers y gracias por ver este video. ¡Bye!